Descargo de responsabilidad, no soy el autor y no me pertenece nada de lo subido, solo subo, en la descripción dejaré el link para la historia original, por favor apoyar el material original y al autor para que sigas subiendo y actualizando fix gracias. Capítulo 18 Malvado y Mugi. ¿Cómo es que Roma no fue destruida? Y hombre, me siento tan decepcionado como Salvatore Doni. Ella simplemente corrió. Estas dos observaciones tienen la misma respuesta. Roma no fue destruida porque Altera puso fin a la lucha. Aunque Altera es la versión femenina de Atila el 1, tiene una alineación de bien legal. Luchó en una zona deshabitada, un parque arqueológico, pero no tiene mucho respeto por los monumentos antiguos porque es una destructora de la civilización mala. El hecho de que Doni sobreviviera a su noble fantasma se que Altera entienda que la pelea probablemente duraría y causaría mucho daño. Altera aún no ha decidido si el campeón Everse es una civilización buena o mala y abandonó la lucha, tal vez también que Altera no quiere pelear con un hombre desnudo. En realidad es muy tímida y tan inocente como una niña. Altera en realidad no tiene el pelo largo. Esa es una ilusión causada por su velo en la mayor parte de su arte. Si miras más de cerca, su cabello es aproximadamente hasta la barbilla, hasta los hombros en el más largo. Para mí, ya es el pelo largo. En el capítulo anterior, Shirou mencionó como Gilgamesh posee todos los artefactos mágicos que hay, pero no tiene Gilgamesh acceso a más que eso. ¿Y quién habla? Es Shirou. ¿Y qué hay en la cabeza de Shirou? Espadas, 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 espadas. Si fuera Ishtar hablando, probablemente habría dicho que Gilgamesh tenía todos los tesoros del mundo, porque es tacaño y no tiene nada más que joyas y piedras preciosas en la cabeza. La forma en que la gente habla refleja su punto de vista, rara vez una verdad superior. Quisiera aprovechar esta oportunidad para hacer una observación más general. A menudo, en este fanficción y en muchos otros, los lectores escriben en reseñas algo así como que escribas está mal porque en lore está escrito esto, a menudo los lectores tienen razón. Sin embargo, el autor hace que los personajes hablen como personajes humanos con sus cualidades, sus defectos y sus puntos de vista. Pueden estar equivocados. Es posible que no sepan la respuesta correcta. Se supone que son humanos. No son biblias andantes nasuversas. En otro fanficción, hice que Shirou, cuando era niño, mucho antes de que creara tracing, dijera que el Projection Magecraft era inútil. Un lector me respondió citando la lección de Lorel Meio y explicando los múltiples usos de la proyección. El lector tenía toda la razón desde el punto de vista de la tradición, Lorel Meio y segundo tenía razón. Pero Shirou simplemente no asistió a la lección del Meio y solo sabía lo que su viejo le había dicho. Y, para Kiritsugu, projeccionera un Magecraft con un interés muy estrecho. Ja 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 ja, Donnie está tan loco que incluso Altera no quiera luchar contra él, Shirou tendrá que evitarlo o se le pedirá constantemente que haga espadas al azar. De hecho, Donnie hizo que Altera se sintiera muy incómoda, como se dijo anteriormente, a pesar de una apariencia alada, Altera es muy tímida e inocente. En cuanto a la futura relación entre Donnie y Shirou, confieso que no lo había pensado. Pero tiene toda la razón. Tan pronto como Donnie conozca a Shirou, el italiano campeone le pedirá que trace espadas, peor, pídele a Shirou que le enseñe a rastrear. Me acabas de dar muchas ideas horribles, para convertir la estancia de Shirou en el campeone verse en una verdadera pesadilla. Gracias. Mierk Mierk Mierk, la risa malvada patentada de Palapatine. En campeone, es que solo las mujeres pueden usar magia, mientras que los hombres terminan en su mayoría como caballeros. No alegas que Igne es un mago, es uno de los mejores magos de la tierra. Un gran número de personajes secundarios, todos varones, son magos. Por ejemplo, los tres hombres que asisten a la pelea entre Godot y Erika en el Coliseo, son representantes de las asociaciones de magos italianos. Por el contrario, Erika y Liliana son ambas caballeros. Dicho esto, la mayoría de los personajes principales, con nombre y que aparecen con frecuencia alrededor de Godot, ya sean magos o caballeros son mujeres, extrañamente siempre jóvenes y bonitas, que extraña coincidencia, dicho con voz monótona. Malvado y Muji. Gaeuneup, Corea del Sur. Gaeuneup era una montaña en el noroeste de la región de Gyeongsangbukdo de Corea del Sur. Esta montaña estaba aproximadamente en el centro geográfico de este país, y en su flanco se había construido el templo budista de Okcheonam. No había nada muy impresionante en este templo. Dentro de un recinto simple cercado por un muro de piedra blanca, solo se podía ver una casa moderna, también pintada de blanco, con un techo de tejas azul-negras y algunos árboles. Sin el letrero en la entrada, un visitante probablemente habría pensado que era una propiedad individual. Sin embargo, este templo era actualmente el hogar de varios hombres vestidos con un anfú azul, con el pelo y moños. Estos chinos con vestimenta tradicional esperaban pacientemente alrededor de un círculo mágico que habían dibujado en el suelo con polvos de colores. Este círculo estaba inscrito en una estrella de cuatro puntas con los ideogramas de las cuatro direcciones. Y en su centro estaba el ideograma chino correspondiente a la palabra Elexin viaje. El resto de las divisiones y secciones del símbolo mágico estaban decoradas con hexagramas de Li Chin, el libro del cambio. Cuando el círculo comenzó a irradiar, los chinos se aplanaron, mirando al suelo, como para saludar la llegada del hijo del cielo. Varias personas se materializaron en el círculo de transporte. Primero, había una mujer joven vestida con una hermosa anfú femenina. Sus ojos verdes y su pecho más desarrollado, que la mayoría de los asiáticos, indicaban que probablemente no era de ascendencia china pura. Ella era su eminencia Luau Kueilán, rey diablo de China y el líder del santo culto de las cinco montañas. El segundo personaje en aparecer fue un adolescente japonés simplemente vestido con pantalones de lona y una camisa blanca. Era bastante atlético y atractivo con su sonrisa burlona y su cabello desordenado. Era, por supuesto, Godou Kusanagi, el campeone japonés. Un segundo adolescente japonés, un poco mayor, lo acompañó. Tenía el pelo rojo con la excepción de un mechón blanco y ojo sámbar. Estaba vestido con una camiseta de béisbol de manga larga azul y blanca y jeans rectos delgados azules. Su nombre era Shirobemiya. Los últimos cuatro miembros de la pequeña tropa eran el Arén de Godou, Erika Blandelli, Liliana Cranjicar, Yuri Marilla y Enashei Win. Todos iban vestidos con su habitual ropa de combate. Luao se volvió hacia el hombre frente a los demás. Puedes levantarte, mi joven águila. Lu Jingwa, el discípulo favorito de Luao, obedece. Bienvenido a Corea, suma sacerdotisa Luao. ¿Está todo listo? Cuestionó el gobernante del arte marcial. Por supuesto, suma sacerdotisa Luao. Reunida alrededor de una tetera, Luao se volvió hacia sus seis compañeros. La habían acompañado a Corea para un entrenamiento especial, pero ella no les había dicho nada más. ¿Qué sabes sobre los dragones coreanos? Las personas presentes se reunieron. Nigo Dou y Shiro se habían interesado nunca en el asunto. A pesar de su timidez, Yuri Marilla fue la primera en responder. Los dragones coreanos son muy similares a los dragones chinos. Gobiernan las nubes y, por lo tanto, se consideran deidades benevolentes de la agricultura. Se llaman Yon. También están los Gankcheori, pero a pesar de su apariencia, no son dragones reales. Estos monstruos destructivos son enemigos de los humanos que aparecen en muchas leyendas, explicó Ena. Creo que podemos terminar esta lista con el Gielion, el dragón pollo. Pero tampoco es un dragón real. En realidad, es la criatura que tira de los carros de los dioses y héroes coreanos. El Gielion está más cerca de la cacatúa europea que de un dragón real, dice Erika. Luao respondió con un asentimiento. Buena respuesta, pero es Yon de quien este Luao quiere hablar. ¿Yuri Marilla? Ay, ¿sí? La imenico se inclinó profundamente, uniendo sus manos para saludar. ¿Qué puedo hacer por su eminencia Luao? ¿Qué sabes sobre el ciclo de vida de Yon? Nacen en forma de una simple víbora, con cuernos llamada Imuji que crece con el tiempo. Después de varios milenios, Eaven recompensa a las víboras con cuernos más merecedoras, dándoles una perla al diente llamada Yeoiju en coreano. Una víbora con cuernos que se traga una perla de fuego, se convierte en un verdadero dragón. Lo que los coreanos llaman un Yon, también conocido como Mireu. Luao tomó un sorgo de te y asintió. Este Luao te felicita por tu beca, Yuri Marilla. El joven inimico se sonrojó ligeramente bajo el cumplido. Sin embargo, el gobernante del arte marcial no había terminado. ¿Y sabes qué pasa con las víboras cachondas que no han sido consideradas dignas? Yo, no lo sé, respondió Yuri, ocultando su rostro en sus mangas largas. Los más tontos se ponen furiosos, devastan una o dos ciudades y matan a sus habitantes antes de que un héroe o un campeón en los mate. Los más inteligentes se duermen durante unos siglos, esperando que los dioses ofrezcan un Yeoiju a otro Imugi, luego lo ataquen para robar la perla de fuego y convertirse en un malvado Yon. Shiro y Godol intercambiaron una larga mirada y el segundo suspiró, comenzó a entender por qué estaban en Corea. Shiro levantó la mano. Disculpe, su eminencia Luau, debemos entender que hay un Imugi durmiendo cerca, un malvado Imugi. De hecho, Shiro emilia. Esta es una víbora con cuernos de 4.000 años que ya ha fallado varias veces para robar un Yeoiju. 4.000 años. La criatura debe haber tenido tiempo de crecer a un tamaño bastante aterrador. Uh, tu eminencia, si sabías dónde encontrar a este malvado Imugi, ¿por qué no lo mataste antes? Este Luau estaba esperando que la criatura malvada matara a un buen Imugi y robara su perla de fuego y se convirtiera en un malvado Yon. Shiro permaneció un momento sin palabras por su tranquila admisión, mientras Godol sacudía la cabeza mientras masajeaba su frente debido a un dolor de cabeza asesino que se avecinaba. Como de costumbre, Luau no tuvo en cuenta que la lucha contra un malvado Yon podría devastar toda Corea. Todo lo que le importaba era tener un oponente que le permitiera superar sus límites. ¿Me disculparás? Fue Liliana quien acaba de hablar. ¿Por qué cambiaste de opinión? Una vez más, Luau asintió mientras bebía un sorbo de té. Buena pregunta, si matar a un simple Imugi no me beneficiaría, sería una experiencia enriquecedora para mi hermano menor Godol como para Shirobemiya. Con la llegada de los siervos de Zephar, es importante acelerar su crecimiento. Tal como están ahora, no tienen ninguna posibilidad de victoria en una pelea uno contra uno. Arrodillado frente a una cara de roca que se parecía a cualquier otra cara de roca, Lu Jingwa acababa de dibujar un círculo mágico con muchos ideogramas a veces rodeados o rodeados de hexagramas y Qin. Pronunció algunas palabras en chino y el círculo comenzó a brillar con una luz dorada. La pared comenzó a fluctuar antes de desaparecer, revelando una cueva natural oculta durante siglos por un poderoso hechizo. De ella salió una niebla púrpura de apariencia perfectamente repugnante. Luau se enfrentó a Shiro, Godol y Suaren. Matarás al malvado y Muji me traerás su núcleo. Su núcleo, preguntó Godol. Sí, cuando mates a Li Muji, volverá a su forma original, la de una simple serpiente. Pero en su cadáver, encontrarás un nódulo esférico. Tráemelo de vuelta. Las cuatro mujeres jóvenes y los dos jóvenes dudaron por un momento, no realmente emocionados por entrar en la cueva oscura llena de nieblas púrpuras. Shiro fue el primero en entrar. Cuanto antes terminemos, antes volveremos a Tokio, dice. Cuando desaparecieron en la oscuridad, Luau se volvió hacia los miembros del santo culto de las cinco montañas. Prepara todo para su regreso. Su sonrisa no era tranquilizadora. El entrenamiento del gobernante del arte marcial no consistiría solo en enfrentar a la bestia divina. Soy el hueso de mi espada, el acero es mi cuerpo y el fuego es mi sangre, he creado más de mil cuchillas. Las tres primeras líneas del área de Shiro formaron el proceso de preproyección. Solo tuvo que pronunciarlos en voz alta para hipnotizarse y entrar en un estado particular donde el costo del rastreo se redujo y las armas se materializaron más rápidamente. El Faker se centró por un momento en un arma en particular cuyo plano estaba en un limited bladework. Archer podía rastrear varias espadas asesinas de dragones, pero no era seguro que una víbora con cuernos pudiera calificarse como un dragón, al menos antes de tragar la perla de fuego del cielo. Además, Shiro eligió un arma diferente y menos específica. En un parpadeo de luz azul apareció una espada típicamente asiática, casi como un kianchino. Sin embargo, la hoja era más larga y ancha, más gruesa también y, por lo tanto, menos flexible. Era un keon coreano. Dicho esto, el origen geográfico de la espada no era el más importante, porque era sobre todo una espada con nombre 1. El arma pertenecía al almirante Jin San-Sin, el héroe nacional de Corea. Era bastante irónico que Shiro, un japonés, usara este noble fantasma porque Jin San-Sin se había convertido en un héroe por haber salvado a su país de una invasión japonesa durante la guerra in Jin, 2. Sin embargo, este noble fantasma fue la cristalización de la leyenda de un héroe invencible contra todos los enemigos de Corea. La niebla violeta se hizo cada vez más espesa creando un ambiente realmente espeluznante. Liliana, al frente de la columna durante unos minutos, se detuvo de repente. Encendió un enorme cristal con su antorcha eléctrica para examinarlo. ¿Qué es? Nunca he visto nada igual. Shiro se acercó mientras los otros miembros de la expedición iluminaban otros cristales en el suelo, las paredes e incluso el techo. Algunos alcanzaron el tamaño de una cabeza humana. Usando estructural grasp, Shiro analizó lo que habían descubierto y asintió. Este es un cristal de Heung-kan. ¡Oh, sé lo que es! exclamó Ena Shei-suin. En las leyendas coreanas, estos cristales se utilizan para forjar armas mágicas. Y hay toneladas de ellos, comentó Erika. Debe ser una fortuna. Yuri Marilla miró los cristales que brillaban en la oscuridad y notó un brillo rojo de forma ovalada. ¿Qué pasa con ese cristal rojo? Los demás se volvieron en la dirección que el joven y mimico indicó, pero en ese momento un ruido de fricción, como algo áspero que fue arrastrado por el suelo, sobresaltó a todos. El cristal rojo se elevó a la cima de la cueva, y ahora había dos destellos escarlata. SSSSSSSSSSSS. Las antorchas eléctricas iluminaban una enorme cabeza de serpiente con un largo cuerno en la parte delantera. Los cristales rojos eran dos ojos con una pupila vertical estrecha. Creo que encontramos al Évil y Mugi, dijo Ena. A menos que haya dos intentó bromear Erika. Pero el monstruo atacó, poniendo fin a las bromas. Saltando frente a Yuri, Godou repelió al monstruo con la ayuda de Ane no Murakumo no Tsurugi. La espada divina estalló varias escamas cerca del hocico del monstruo. Con un silbido de dolor, la víbora gigante retrocedió, sorprendida por la resistencia de estos patéticos humanos. El japonés campeón es honrió. Como siempre, estaba emocionado de enfrentarse a un oponente peligroso. No creo que haya dos como él en esta cueva. Obviamente no le gusta la compañía. Mansión Tozaka, Tokio. Cuando la tetera comenzó a silbar, Akuno la retiró del fuego. Teniendo cuidado de no derramar nada, vertió el agua en la tetera. Estaba ocupada completando el set cuando sonó el teléfono. Suspirando, la joven japonesa corrió hacia el hall de entrada y recogió. Mosi-mosi, hola. Una voz masculina respondió, hablando un japonés perfecto pero con un acento musical italiano. ¿Pronto? ¿Estoy en la mansión Tozaka? Sí. ¿Podría hablar con Shirobemiya? No. Uh, no. Él no está aquí. Hubo silencio. Luego se reanudó la voz. ¿Y volverá pronto? No lo sé. De nuevo hubo un largo silencio. ¿Y podrías dejar un mensaje para Shirobemiya? Como suele ser el caso, la respuesta de Akuno fue muy simple. Sí. Está bien, luego dile esto a Shirobemiya. El soberano de la luna escribió rápidamente bajo dictado, se despidió y colgó. Separando el posis del bloque al lado del teléfono, Akuno subió al segundo piso y pegó la sábana a la puerta de Shirobemiya. Esto es lo que el heredero había escrito. Salvatore Doni llamó. Quiere que le enseñes el rastreo de la espada. Llevando la bandeja con la tetera, tres tazas y galletas Sanbei, Akuno bajó a la bodega. Se había convertido en un gimnasio durante la última renovación. A excepción de Shirobemiya, nadie usó las diferentes máquinas de peso. Una puerta oculta por un campo acotado apareció en su acercamiento antes de abrirse para revelar el templo de Ishtar y Areshkigal, como ella lo llamaba. En realidad fue un taller que compartieron, un compartir muy difícil, por cierto. Las paredes estaban cubiertas con libros mágicos y extraños artefactos proporcionados por el Comité de Compilación de Historia. También había una gran mesa central y dos mesas de trabajo más pequeñas. La mesa de trabajo de Ishtar estaba llena de delicadas esculturas de cristal y frascos de piedras preciosas, viejos pergaminos polvorientos y libros antiguos. Por otro lado, la mesa de trabajo de Areshkigal se centraba en una computadora con varios monitores que hacían pensar en la guarida de un jugador implacable en lugar de la de un lanzador de hechizos. Hay que decir que la señora del inframundo era una hacker espiritrón. Tan pronto como Akuno cruzó el marco de la puerta, entró en la barrera mágica que impedía que los sonidos pasarán. Y sus oídos sufrieron. Ereshkigal estaba gritando, una sana ya que Ishtar estaba tratando de amurdazarla con una mano mientras tiraba de su coleta con la otra mano. Y te digo que deberíamos usar el método Zimmerparraud. Ishtar estaba tratando de gritar más fuerte que su hermana, lo cual era mucho ruido, pero Ereshkigal la golpeaba en la cabeza con un instrumento electrónico tratando de silenciarla mientras tiraba de su coleta. Y digo que deberíamos usar la fórmula de Loremello y Segundo. ¡Ay, deja de morder! Al ver que Akuno estaba de vuelta con el ti, las dos hermanas parecieron teletransportarse a sus respectivas sillas. Ambos miraban ahora el techo pintado de blanco con tanto interés como si fuera la cúpula de la capilla Sixtina. Con los brazos cruzados sobre el pecho, las hermanas huyeron de la mirada de Akuno. Este último colocó la bandeja en una esquina libre de la gran mesa, abarrotada de libros mágicos, papeles cubiertos de dibujos y textos incomprensibles, a menudo enrollados en una bola o rayados furiosamente, pero sobre todo con un extraño aparato que se estaba construyendo. Pudimos ver componentes electrónicos pero también piedras preciosas incrustadas en complejos círculos mágicos. Inspiradas por lo que habían visto en Caldea, las dos hermanas buscaron crear un sensor mágico capaz de detectar a los ciervos desde una gran distancia. Hay que decir que, durante dos semanas, las apariciones de los enviados de Sephar se habían multiplicado. Los ciervos aparecieron en un lugar y desaparecieron casi tan rápido sin que nadie pudiera detenerlos. Una vez que el detector esté completo, las diosas mesopotámicas finalmente podrían contraatacar. Dispute, preguntó Akuno en su habitual tono plano. Ereshkigal trató de reírse. Pero no, Ishtar y yo nos llevamos muy bien. Fue solo un ligero desacuerdo. Nada más. ¿Verdad? Ishtar asintió vigorosamente. Absolutamente. Solo una cuestión de detalles, nada de lo que debas preocuparte por Akuno-chan. El problema era que Ishtar era una tecnófoba del peor tipo, y hacerla trabajar en una cosa tecnológica tendía a molestarla. Y no fue una gran idea enojar a Ishtar. Además, hace unos días. Evento especial. Montschild Carnival Fantasm. Ishtar se arrodilló frente a la cosa ubicada en los muebles debajo del cine en casa y parpadeó, sus dedos tocaron el objeto como para determinar su realidad. Esto no es una grabadora de cintas de video. De hecho, la ranura de admisión era demasiado pequeña para una cinta de video, y había un logotipo que representaba una V azul en el dispositivo. De ninguna manera, es el rumoreado Megadisc. Habiendo escuchado a Ishtar hablar, Akuno Kishinami sintió curiosidad y entró para ver qué estaba haciendo la señora de Venus. Descubrió a la diosa examinando la grabadora. Es una grabadora Blu-ray, Ishtar. La diosa saltó y se volvió, roja de confusión. Y Akuno hizo una inclinación de la cabeza, se había imaginado la nube de vapor que acababa de envolver la cabeza de Ishtar. La diosa del cielo toció en su puño, fingiendo torpemente relajarse. Por supuesto, es un, un, grabadora Blu-ray, una tecnología de estos humanos insignificantes, nada que pueda superar la sabiduría de la gran diosa mesopotámica del amor y la guerra, ah-ah-ah. Akuno parpadeó. Puedo ayudarte si quieres. Ishtar hizo un puchero, cruzando los brazos sobre su pecho, y giró la cabeza con arrogancia, a pesar de que todavía estaba roja de vergüenza. Cuida tu negocio. Puedo grabar un espectáculo por mí mismo muy bien. Akuno estuvo de acuerdo, pero decidió quedarse en la habitación. Tal vez la diosa la necesitaría. Después de todo, fue suficiente para el heredero usar un simple codecast para comprender cómo funciona a una máquina e incluso tomar el control de ella. En un mundo tecnológico, los Spiritrons hackers eran formidables. Incluso las computadoras que controlaban el arsenal nuclear de las grandes naciones no eran inmunes a sus codecas, así que una grabadora Blu-ray. Pero Ishtar estaba demasiado orgulloso para pedir ayuda. Antes de partir para su entrenamiento diario con Luau, Shirou, su interés amoroso secreto, pooso, secreto, solo para cierto pelirrojo morónico, le había pedido a la diosa que grabara un programa culinario que se estaba reproduciendo en televisión a Sassi. Él le había preguntado, ¿no eres Shikigal o Akuno? Y ella tenía toda la intención de hacerlo ella misma. Y sí, Ishtar estaba orgulloso y terco. Ishtar aplaudió con el puño en la palma de su mano, sonriendo de repente. Y Akuno parpadeó, acababa de ver una bombilla aparecer brevemente sobre la cabeza de la diosa. Correcto, necesito ver si hay un disco dentro o no primero. Es posible que Shiro accidentalmente se olvidó de poner uno. Akuno vio a Ishtar dirigirse a la grabadora Blu-ray con la intuición de una catástrofe inminente. Ishtar encontró el botón derecho, estaba marcado como expulsar después de todo. Con un poco de ruido, el cajón se abrió, revelando que el jugador estaba vacío. Realmente no hay disco. Shiro, tonto. Ishtar miró las diversas tiendas Blu-ray en el gabinete, pero no había Blu-ray en blanco. ¿Qué debo hacer? ¿Puedo grabar uno de estos por ahí? Pero no debería estar mirando las cosas de otra persona sin permiso. En la cabeza de Ishtar, se formó una escena muy precisa. Estaba mirando el contenido de un Blu-ray en la pantalla grande y griega. Descubrió que a Shiro le gustaban las cosas de S&M, modo fantasma. Activado. De nuevo Akuno parpadeó, sin entender por qué la diosa de Venus estaba roja y envuelta en vapor caliente. Unos minutos más tarde, habiendo resuelto pedirle ayuda a Akuno, Ishtar había logrado, después de varios fallos, encender la grabadora Blu-ray. Pero ahora la diosa del cielo se paró frente a una pantalla azul, sin idea de qué hacer. Es entonces, ¿cómo reproduzco el video? Y, ¿tengo que elegir entre disco duro y Blu-ray? ¿Qué es eso? He pulsado un botón extraño, espero que no explote o algo así. WH, ¿cuál es el botón de rebobinado? Hay suficiente espacio. Ahora Ishtar rodaba por el suelo frotándose la cabeza, con los ojos rodando en sus cuencas. No, no puedo soportar esto más. Todo es culpa de Shiro. Es porque no puso un Blu-ray en blanco. Ishtar. La diosa dejó de rodar por el suelo y se volvió contra Akuno. La grabadora Blu-ray tiene un disco duro. Por lo tanto, no necesita un Blu-ray en blanco para grabar. Solo necesitas presionar el botón grabar para grabar. Era una larga explicación para el soberano de la luna, más acostumbrado a responder dos o tres palabras. Pero la respuesta de Akuno rompió la mente de la diosa. Encendió la grabadora Blu-ray con los ojos inyectados con sangre. Te atreviste a ridiculizar a una diosa. Es un crimen que merece la muerte. Una lluvia de gander dorado cayó sobre la inocente grabadora Blu-ray, destrozándolo, el cine en casa, y el muro detrás de ellos. Finalmente relajado, Ishtar se rió histéricamente. Ese día Akuno se había enterado de que la Señora del Cielo estaba orgullosa, terca, que no tenía paciencia, que estaba enojada, que no podía soportar perder la cara, y especialmente que era incurablemente alérgica a la tecnología. De vuelta al presente. Por supuesto, el comité de compilación de historia había reemplazado al home cinema y sus accesorios. Solían, al menos la Señora del Cielo, no destruir monumentos históricos como Godou. Desde entonces, en el gabinete de video, había una pegatina prohibido a Ishtar, y la diosa tenía el buen gusto de sonrojarse de vergüenza cada vez que la veía. Akuno también encontró sorprendente que el detector de Cervanta aún no hubiera explotado, víctima de un ataque de nervios de la diosa del amor. Perdido en sus pensamientos, el soberano saltó, de repente se dio cuenta de que las dos diosas habían comenzado a discutir de nuevo. Creo que un alternador depósito cruvert sería más apropiado. Con los brazos apretados en el pecho Ishtar sacudió la cabeza. No. En la cresta mágica de Tozaka, hay un ritual de Formalcraft para transmutar un rubí, para convertirse en un generador de odd. Mi método es más confiable y menos costoso contra dice Ereshkigal. Mi método genera más odd. Confiabilidad, dice Ereshkigal. Poder respondió Ishtar. Volvieron a tirarse del pelo cuando apareció un holograma entre ellos en la gran mesa de trabajo. Era una especie de elemento de máquina con dispositivos electrónicos, pero también piedras preciosas incrustadas en un complejo círculo mágico. Las dos hermanas se volvieron hacia Akuno, la adolescente estaba concentrada y varias ventanas translúcidas aparecieron a su alrededor. La célula de la luna acababa de escanear toda la habitación y crear un dispositivo que podría usarse a partir de suministros mágicos y electrónicos existentes. Ereshkigal se había acercado al holograma y pronunció un pequeño grito. Es ingenioso, con esto, la cantidad de odd debe ser suficiente para alimentar el detector y sin riesgo de interrupción. Un poco ofendido, Ishtar se volvió hacia Akuno. ¿Es esto del banco de datos de Moonsell? El heredero de la luna sintió. ¿No podrías habernos ayudado antes? No preguntaste, respondió Akuno muy lógicamente. Imuhi Kabe, Gaeuneup, Corea del Sur. Yuri Marilla pronunció un grito de terror cuando el malvado Imuhi regresó para atacarla nuevamente. Habiendo transformado Cuore di Leone en un escudo, Erika Blandelli bloqueó la cabeza de la monstruosa víbora con cuernos. ¿Por qué los Imuhi concentran sus ataques en Marilla? Saltando junto a Yuri, Enaseisuin lanzó un Enhetsurin 3. El arma golpeó a la víbora titánica sin herirlo. He oído que los malvados Imuhi a menudo exigían sacrificios de jóvenes vírgenes de gran pureza. Es típico de criaturas parecidas a dragones. Retrocediendo hacia atrás, la víbora golpeó su cola como un látigo. Godou se vio obligado a tomar a Yuri Marilla en sus brazos y saltó para ponerla a salvo. Erick bloqueó este nuevo ataque con su escudo, pero retrocedió. Ella fue salvada por un chorro de agua bajo una fuerte presión que golpeó la cabeza del monstruo cuando regresaba al asalto. Shirou Eni ya empuñó la espada del almirante Jin Sansin usando grandes gestos y un torbellino de agua envuelto a su alrededor. Tras el gesto de Shirou, el remolino de agua golpeó al Imuhi que retrocedió como un boxeador golpeado por su oponente. El faquera acababa de crear una apertura y Liliana Cranjicar la aprovechó. Había convertido su espada, y el maestro, en un arco y mientras sus compañeros continuaban acosando a la víbora, se preparó para un ataque decisivo. Escuchad el dolor de David, pueblo. ¡Ay, que caigan los héroes! Por desgracia, que las armas de guerra sean destruidas. Oh montañas de Gilboa, rezó para que el rocío y la lluvia no caigan sobre tus picos. Rezó para que sus tierras se vuelvan infertiles, incapaces de florecer. Allí, el escudo del héroe fue desechado. El escudo de Saul, sin pulir con aceite, fue desechado sobre el Yonder. Sangre sin beber de asesinos, el arco sin comentarios de Jonatan. Aceite sin consumo del alma valiente, devolviendo la espada de Saul en vano. ¡Ay, los héroes, caídos en medio de la batalla! ¡Oh arco de Jonatan, con la rapidez del águila y la fuerza del león, el arma de un héroe! ¡Ven asalto, sobre mis enemigos que huyen! Varias flechas aparecieron en el aire frente a Lilian en respuesta a su conjuro. Con una dirección casi rivalizada con la de Chirou, dibujó las flechas en rápida sucesión. Varios proyectiles se sumergieron en las escamas del monstruo, pero ella había apuntado dos flechas a los ojos de los Imugi. Ciego, la gigantesca serpiente con cuernos convulsionó en el suelo de la cueva, rompiendo montones de cristales con su cola. Porque yo soy más fuerte que fuerte. Verdaderamente, soy uno que tiene todas y cada una de las victorias. No me importa quién me desafíe, ya sea el hombre o el diablo. Puedo enfrentarme a todos mis enemigos y a todos mis enemigos. De todos modos, aplastaré a todos aquellos que se interpongan en mi camino. El campeón de japonés acababa de apelar al poder del avatar del toro, ganando una fuerza igual a la del Imugi y el salto hacia adelante, abalanzándose sobre el monstruo. Sin consultar con él, Shiro había imitado al asesino de dioses. Goudou empuñaba la legendaria espada divina Graskuter, mientras que Shiro usaba la espada del héroe nacional coreano. Mientras el campeón rebotaba contra las paredes, y sus ataques relámpagos dibujaban surcos sangrientos en las escamas de la víbora con cuernos, las olas del océano respondieron a los movimientos de la espada de Jin San-Sin para golpear al monstruo con la violencia de un ariete. Finalmente, en una mezcla de vanguardia de ira y desesperación, el malvado Imugi se derrumbó a un lado. Mientras Yuri usaba su magia para curar las heridas que Erika había recibido mientras la protegía, Ena avanzó hacia el cadáver de la víbora gigante. Los restos generaron una intensa luz violeta y vapor del mismo color, pero sobre todo, el Imugi se estaba encogiendo. Cuando la criatura fue reducida al tamaño de una víbora común, Ena la levantó entre dos dedos con un puchero de disgusto. Mirando la forma esférica en el medio del cuerpo, asintió. Debe ser el núcleo. Sacando un kunai, cuchillo ninda, de su falda, corta la piel escamosa para extraer una especie de nódulo púrpura y ligeramente luminoso. Bueno, eso es lo que su eminencia nos pidió que buscáramos. No creo que haya ninguna razón para quedarse. Shiro uniró los grupos de cristales. Todavía tomaré estas cosas, ya he olvidado el nombre. ¿Cristales de Heunkan? Sí, es esto, Ishtar es un apasionado de los cristales mágicos, sobre todo si tienen un gran valor material. Trazando una gran bolsa de deporte, comenzó a llenarla con cristales de todos los tamaños. Shiro tenía una sonrisa de incomodidad, si se atrevió a regresar con las manos vacías después de una estadía en la guarida de un dragón. Ishtar podría confundirlo con una grabadora bluera y salieron al aire libre para descubrir que el cielo estaba iluminado de rosa por el sol poniente que desaparecía detrás del monte Gaeuneup, y no estaban solos. Nueve individuos estaban parados frente a la entrada de la cueva. Estaban vestidos de negro y prendas ajustadas a la forma. Cada uno de ellos tenía una máscara blanca con decoraciones de patrones rojos, que variaban de un individuo a otro. Todos tenían armas tradicionales chinas, pero también malasios, como armas en cadena, un par de sables, una espada, una labarda. Shiro suspiró. Creo que nuestros problemas no han terminado. Mecánicamente, usó estructural gasp en las armas de los atacantes. Y no le sorprendió que ella supiera los nombres de dos de los atacantes. Sin embargo, decidió mantener la boca cerrada, entendiendo por qué los ninjas, cuatro, los estaban atacando. Uno, en Corea se le llama espada nombrada una hoja, habiendo o no recibido un nombre, famosa o infame por haber participado en grandes batallas o horribles masacres. Es más o menos el equivalente coreano de la palabra japonés Aogun, noble fantasma, pero más específico, se refiere solo a las espadas. Dos, invasión de Corea por Japón entre 1592 y 1598. Tres, un arma en forma de media luna utilizada por los ninjas. Leike, como un boomerang, una vez lanzado el N-Hetsurin regresa al lanzador, pero lo dudo. Una mente más científica me explica que un boomerang de guerra es demasiado pesado para darse la vuelta y volver, es una cuestión de aerodinámica. Cuatro, incluso si te sorprende, el término ninja no se usa en Japón, dicen shinobi, exactamente shinobi mono. La palabra ninja es, en chino y significa la persona que se esconde. El ninja no es un asesino japonés. Es un espía chino.